Es tan bueno cuando vamos a un lugar diferente, desconocido y somos bien recibidos. Qué gratificante es ser acogido por un grupo de personas que aún no conocemos. Esto hace que nos sentamos como si estuviéramos en casa. Te das cuenta que importante es poder tener un buen equipo de recepción. Hombres y mujeres alegres, sonrientes, comprometidos con los programas de la iglesia que lleguen a tiempo para saludar a cada persona que llega al templo. Por supuesto, tomando sus nombres, tomando sus datos para poder conversar con ellos después. Todos estos detalles acompañados de una amplia y hermosa sonrisa hace que realmente nos sintamos en familia. Recuerda, estamos juntos por una iglesia acogedora.